¿Usted es Mario, el de los rollitos? De los rollitos y alguna cosa más, hacemos también, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Un rollito de cerdo ibérico, relleno de frutos secos y salsa de boletos. ¿Con qué lo vamos a hacer? La parte magra que vamos a utilizar como rollito, en este caso hemos optado por un solo millo de cerdo. Vamos a ponerle unos pistachos, almendra, avellana, unos piñoncitos, pasa, miel de la alcarria, un poquito de sal de especias y luego haríamos una salsita en la que utilizamos una base de cebolla, aceite de ajo, utilizamos un boletus que hayamos confitado premiamente, al que le ponemos un poquito de caldo, un poquito de nata y trituramos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el relleno, que además yo creo que lo puedes hacer tú perfectamente. Vamos a ir poniendo una cucharadita de avellana. ¿Cuántas avellanas son? Pues como una docena de avellanas. Yo creo que he cogido una docena, vamos a contarlas. 12 justas y no me has cobrado ninguna. Y ahora seguimos con las almendras y los pistachos, que son lo que vamos a triturar aquí junto con la miel. Y ahora seguiríamos haciendo el rollito. Ahora nos faltaría añadir los piñoncitos, las pasas bien repartiditas, la sal de especias y un poquito de salmaldon también. Está muy bien, pero como de rollo no tiene mucho. Hay que darle la forma de rollito. Pues la merienda de los campeones. Sí, esto ahora lo vamos a dar un golpecito en el horno y va a salir y luego ahí es cuando te va a gustar. Vale, ¿y cuánto tiempo? Unos 25-30 minutos lo tendríamos hecho. ¿Cómo hacemos la salsa? Primero vamos a poner el aceite de ajo, la cebolla y la sal. Y ahora pues seguimos con otro producto estrella del otoño. Nuestros boletus de aquí, de nuestra sierra, de Guadalajara. Esto ya lo terminamos rápidamente con el caldito, ponemos la nata y lo dejamos reducir un poquito para que se nos mezclen todos los sabores. ¿Para mí qué han pasado 25 minutos? ¿El rollito qué pasa? Ostras, pues vamos a ponerlo. Venga, yo me quedo vigilando esto. Venga. Moviéndolo. ¿Voy desenrollando? No, mejor espera un poquito porque es mejor cortarlo sin deshacer el rollito. Luego ya le quitamos el aro. Tú mejor, si me puedes ir triturando la salsa. Yo creo que me ha quedado bastante ligadita. Sí, está estupenda. Yo creo que nos ha quedado una textura maravillosa. Pues ya vamos a ir emplatando, si te parece. ¿Qué? ¿Le damos? Yo creo que sí, ¿no? Ya que lo hemos preparado, tiene buena pinta. ¿Triunfa con este plato? Sí. Oye, Mario, una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Para qué se utilizan los andares del cerdo? Para dar una vuelta por nuestra provincia de Guadalajara, creo que estaría guay. ¿Cantando el bienzico? Claro. ¿Cantando el bienzico?